Todos tus detalles tienen un motivo y casi adentro lo que piensas tú. A veces me callas, a veces me mientes y otra vez simplemente me finges a mal. Mientras que tú gozas, mucho te diviertes, te pasas la vida sin pensar en mí. No sabes de verdad que te estás haciendo porque estás perdiendo personalidad. Mientras que sigas tú engañando y fingiendo. Mientras que sigas tú engañando, que eso es tuyo. Estás perdiendo mi personalidad. Estás perdiendo lo más grande que es mi amor. Pero no te engañes más, que pronto comprenderás este gran error. Pero no te engañes más, que pronto comprenderás este gran error. Mientras que sigas tú engañando y fingiendo. Estás perdiendo personalidad. Estás perdiendo personalidad. Oye, mamita, te digo que dejes, que dejes toda tu maldad. Estás perdiendo personalidad. Estás perdiendo personalidad. Pero cuídate, mamita, tú no sabes que estás bajando mi caridad. Y estás perdiendo personalidad. Y estás perdiendo personalidad. Cositas ricas, no lo dudes, que voy pa' arriba y tú te quedas. Y estás perdiendo personalidad. Y estás perdiendo personalidad. Cositas ricas, no lo dudes, que voy pa' arriba y tú, que voy pa' arriba y tú, que voy pa' arriba y tú, que voy pa' arriba y tú. Y estás perdiendo personalidad. 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 Estás perdiendo personalidad 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 Estás perdiendo personalidad